¡Ya! 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 ¡Ayúdame a correr esto! ¡Esto me lo pago! ¡Ya! ¡Ya! ¡Chao! ¡Chao! ¡Corramos! ¡No! ¡Ya! ¡Ahora se va! ¡No! ¡No le peguen! ¡Volta ahí! ¡No! ¡No le peguen! ¡No! 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 Salud. ¡Buenоны de la naranía! ¡Birón! ¡Un ab série! ¡Chao! ¡Ya! ¡Esta es puño para el... ¡A pedro! ¡Esta es puño para el abrado! ¡Esta es almurra! Ah! ¡Es la primera que hay que abre! ¡Sí chau! ¡Sí chau! ¡Este es más grande, eh! ¡Esta es vermila! ¡Esta es la! ¡Ahhh! ¡Qué linda vida! ¡Que lo habrá! ¡Que lo habrá! ¡Que lo habrá! ¡Que lo habrá! ¡Sale Romeo! ¡Sale de acá! ¡Romeo! ¡Saca fotos que papá no te usaron! ¡Papá! ¡Sí! ¡Romeo! ¡Ya está ahí! ¡Que lo habrá! ¡Papá! ¡Romeo ya tiene miedo! ¡Con por favor! ¡Un paso y un paso! ¡Papá! ¡A ver! ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡A ver qué dice Evo! ¿A tu casa? ¡Carno! ¡Papá! ¿Te ayudo? ¡Ven! 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 ¡Una barri! ¡Vecha el tiro! ¡Oh! ¡Qué grande! ¡Mamá! ¡Oye! ¡Una mochila! ¡Una mochila de barri! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡No! ¡No! ¡Ven! ¡Pérez! ¿Puedo picarle otra pequeña? ¡¿Estás tú? En serio? ¡Sí! ¡Ven! ¡Una tijera! ¡Apártese que le haje una ahí en la mesa, no en la! ¡Papá! 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 ¡Va! ¡Papá! ¡Vamos! ¡Un monopatín! ¡¿Qué? Yo creo que era muy bonito.